Este híbrido se denomina Sensei, es un híbrido pera indeterminado, es un material que tiene como característica principal la resistencia a peste negra, resistencia al tilco, el vidrio de la cuchara, y específicamente lo que hay que resaltarle es el cuaje que tiene en todos los racimos, independientemente de las condiciones de frío o calor. Es un tomate lleno, pesado, estamos hablando de cerca de los 200 o 220 gramos de fruta, y la coloración, la coloración en cuanto a la maduración, y específicamente el tamaño y el formato de pera que está necesitando el mercado.